Si acaso una pregunta me hiciera No sabría qué responder Si se trata de ti Confusa, inentendible y tan distante Que parece que no estás más junto a mí Vivo esperando tu llamada Que a corta de la distancia Quisiste entre tu corazón y el mío Vivo esperando en las mañanas Despertando aquí en mi cama Sentir tu peso, amor y tu respiración Quiero verte mi niña Quiero verte de nuevo Decirte costas al oído Y que sepas que soy sincero Quiero verte mi niña Quiero cumplir tus sueños Porque es tan grande lo que siento Que se desborda de mi pecho Mi niña Si acaso una pregunta me hiciera Yo diría que te amo sin dudar Y es que en mi corazón existen mil palabras Y cuando quieras yo te las voy a mostrar Vivo esperando tu llamada Que a corta de la distancia Quisiste entre tu corazón y el mío Vivo esperando aquí en mi cama Despertando en las mañanas Sentir tu pecho, amor y tu respiración Quiero verte mi niña Quiero verte de nuevo Decirte cosas al oído Y que sepas que soy sincero Quiero verte mi niña Quiero cumplir tus sueños Porque es tan grande lo que siento Que se desborda de mi pecho Mi niña Quiero verte mi niña Quiero verte de nuevo Decirte cosas al oído Y que sepas que soy sincero Quiero verte mi niña Quiero cumplir tus sueños Porque es tan grande lo que siento Que se desborda de mi pecho Quiero verte mi niña Quiero verte de nuevo Decirte cosas al oído Y que sepas que soy sincero Quiero verte mi niña Quiero cumplir tus sueños Porque es tan grande lo que siento Que se desborda de mi pecho Mi niña Mi niña Mi niña Muchas gracias